Bueno, entonces esta es la primera. Hay 18 matemáticos y 325 ingenieros de sistemas. ¿De cuántas formas se puede escoger? Dos representantes, los dos no es matemático y el otro es ingeniero. ¿De cuántas formas se puede escoger? ¿Ustedes qué me dicen? Entonces, se puede escoger de 325 por 18. Sí, es decir, 325 por 18. Primero, escoger un matemático y la segunda, escoger un ingeniero de sistemas y luego escoger un matemático. Entonces, 325 por 18. La gran mayoría contestó bien, 81%. Esa pregunta, pues, está muy bien, está muy bien, 81%. Luego acá, ¿de cuántas maneras se puede escoger un representante si este puede ser matemático o ingeniero? Entonces, ¿por qué 325 más 18? Porque si usted escoge un ingeniero, ¿qué pasa? ¿Puede escoger un matemático? ¿O no? No, porque él solo es un representante. Exactamente, utiliza regla de la suma. Muy bien. Acá, un quiz tiene 10 preguntas, cada una de 4 opciones. ¿De cuántas maneras los estudiantes pueden contestar el quiz? Entonces, usted tiene 10 preguntas, cada una con 4. La primera puede contestar de 4 formas, la segunda de 4 formas, la tercera de 4 formas. Entonces, es 4 elevado a la 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted tiene 4 opciones, cada una de 4. Entonces, pues, tenemos allí 4 elevado a la 10. Entonces, de esa manera usted puede contestar. ¿Listo? Regla la multiplicación porque para usted completar el examen, tiene que contestar todas las preguntas. Y aquí viene. ¿De cuántas maneras puede contestar si puede dejar un en blanco? Y en este caso es, ¿por qué 5 a la 10? ¿Por qué 5 a la 10 es la respuesta correcta? Porque son 4 opciones y una que dejaré en blanco. ¿Quieres decirle otro compañero? Pues, prácticamente lo mismo. La opción en blanco convierte como en una quinta. Sí, el hecho de no marcar es otra decisión. Entonces, sería 5 elevado a la 10. Muy bien. Un palíndromo tiene N caracteres. ¿Cuántas cadenas existen de tamaño de que sean palíndromas? Considere N par, que se tiene 26 letras del alfabeto inglés. Ya suma N medios como una edición entera. Por ejemplo, 3 medios igual a 1. Un palíndromo es una palabra que le da igual a izquierda a derecha. Entonces, ¿qué pasa con el palíndromo? El palíndromo usted va a tener N medios letras que usted puede escoger de cualquier manera. Pero las otras N medios tiene que escogerlas de una sola manera para que sea palíndromo. Por eso es 26 elevado a la N medios. Usted tiene N medios espacios donde usted puede escoger las letras como quiera. Pero los otros N medios usted tiene que elegirla de una manera. Bueno, aquí pues, por eso es 26 elevado a la N medios. ¿Listo? Y aquí sigue la del palíndromo impar. La del palíndromo impar, ¿qué sucede? Tiene 26 letras del alfabeto inglés, asuma N medios como edición entera. ¿Y qué pasa con el impar? Usted tiene piso de N medios, por eso le colocó edición entera. La edición entera es piso, básicamente. Entonces, usted tiene piso de N medios y tiene una posición adicional que tiene 26 formas. Por lo tanto, es 26 por 26 a la N medios. Si usted tiene una posición libre, usted puede escoger la del medio, y tiene 26 N medios formas. Entonces, esa y la contesto es eso. Si esto es piso, si esto es piso. Suma N medios, división entera es piso. Bueno, seguimos. ¿Se tienen cadenas de tres dígitos decimales? ¿Cuántas no contienen el mismo dígito? Tres veces. ¿Sí? Entonces, aquí hay un error de redacción. ¿Por qué debería de ser contiene, no contiene dígitos repetidos? Porque si no contiene el mismo dígito, realmente sería 10 al cuadrado por 9. Realmente, leyéndola, este es 10 al cuadrado por 9. ¿Por qué? Porque no es el mismo dígito tres veces. O sea, un dígito no se puede repetir las tres veces. O sea, que el dígito se puede repetir dos veces. Entonces, sería 10 al cuadrado por 9. Entonces, pero bueno. Entonces, esto hay que corregirlo. Básicamente, no contienen dígitos repetidos. Repetidos. Realmente, este era 10 al cuadrado por 9 como está escrito. No sé, pero una pregunta. Sí. Dice que se puede repetir, bueno, suponiendo que fuera así la pregunta, dice que no se puede repetir tres veces, pero se puede repetir dos veces. Sí, por eso. 10 al cuadrado por 9. No sería... 10 al cuadrado por 9. Porque un dígito no se puede... O sea, un dígito se puede repetir hasta dos veces, ¿correcto? Entonces, cuando seleccionas un dígito, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Tiene 10 formas de seleccionar el primero. 10 formas de seleccionar el segundo. Pero, ¿qué pasa con el dígito que seleccionaste? Para que no se repita tres veces. Pues ya no lo puedes seleccionar otra vez en la segunda posición. Exactamente. Por eso es 10 al cuadrado por 9. O sea, la respuesta de esto es 10 al cuadrado por 9. Esta respuesta es si los tres dígitos son diferentes. No sé si quedó clara allí la diferencia. Si los tres dígitos son diferentes, sí sería 10 por 9 por 8. ¿Sí? Aquí realmente sería el 10 al cuadrado por 9. Afortunadamente la opción no está. Entonces, pues bueno, seleccionada está por descarte. Se tienen tres cadenas de tres dígitos decimales. ¿Cuántas comienzan por un dígito par? Sería 5 por 10 al cuadrado. La primera la puedes seleccionar de cinco formas. Tiene cinco números pares. Y esta sería entonces las otras, pues usted las selecciona como usted quiera. Entonces sería 5 por 10 al cuadrado. ¿Listo? 5 por 10 al cuadrado. Porque son números pares. Entonces, esta es la correcta por esa razón. La primera tiene cinco opciones. Y en las otras dos, pues tiene 10 y 10. Como son tareas consecutivas, entonces es 5 por 10 por 10. Entonces 5 por 10 al cuadrado. Y cuántas, se tienen tres cadenas de tres dígitos decimales. ¿Cuántas exactamente tienen tres dígitos nueve? Una. 999. La primera la puedes seleccionar de una forma. La segunda de una forma. Y la tercera de una forma. Entonces, ¿cuántas tienen tres dígitos nueve? Pero la única es 999. Entonces, pues aquí, bien. En general les fue bien. En general les fue bien. Entonces, para las personas, muchachos, pues traten de estar un poco, no sé, atentos o algo así. Entonces, en general. Pero les fue bien. Les fue bien. Pues miren. Realmente la que más fallaron fue la tercera. La tercera que es esta. La del quiz. La del quiz. Pues ya saben que es 4 elevado. A la 10 tal fue la que más fallaron. Y bueno. Entonces, listo. Bien, muchachos. ¿Cómo ven la, cómo vi, cómo se sintieron con la actividad? Bien, mal, regular. Profe, pues yo quedé con la, con la confundida como con la de ingenieros y matemáticos. Que eran 18. Esa. Esa. Sino que es que no sabía si era 325 a la 18 o 300. La otra, la otra que es como, que hay que escoger uno de cada uno. Ah, ya. No, lo que pasa es que acá usted puede, o sea, usted tiene dos tareas. La tarea número uno, la tarea número uno es escoger un ingeniero de sistemas. Y la tarea número dos es escoger un matemático. Por regla de la multiplicación. También, ¿puedo decir algo, profe? Sí. Que también sería 325 a la 18 si dijeran que van a escoger 18 representantes. Que esos son, pues, ingenieros. Ahí sí sería 325 a la 18. Porque si son 18 representantes, serían, pues, en cada, cada una va a haber 325 posibilidades de que sea. Entonces, pues, para que entiendas la diferencia. Bueno, allí solo hago una aclaración. Sería 325 a la 18 si las personas se pudieran repetir. Si las personas no se pueden repetir, entonces sería 325 por 324 por 323 y así. Esa sería como la explicación. Pero sí, sí, es totalmente válido como tú lo has planteado. Bueno. Entonces, dígame. ¿Será que usted podría subir esas preguntas con las respuestas al campus para revisarlas luego? Ok. Gracias. Bueno. Profe, una pregunta. Profe, y usted también podría, espero. Ah, bueno, antes de hablarlo, antes de Paola. Profe, usted me podría explicar bien la tercera, en la que casi todos nos equivocamos. ¿De 4 elevado a la 10? Sí, señor. Pues, cada quiz, cada pregunta la puedes llenar de cuatro formas. Y tienes 10. Entonces, y para llenar el quiz, tú necesitas llenar todas las preguntas. Entonces, por eso es 4 a la 10, porque tiene 10 tareas. ¿Cuáles son las 10 tareas? ¿Cuáles son las 10 tareas allí? Para llenar un quiz de 10 preguntas. ¿Cada pregunta? Ajá. ¿Y cuántas opciones tiene en cada pregunta? Ah, listo. Sí, ya entendí. Sí, 4 a la 10. 4 a la 10. Porque tienes que llenar las 10, o sea, el quiz, para completar el examen, tienes que responder las 10 preguntas. Entonces, pues, como cada uno tiene 4 opciones, entonces, hay 4 a la 10 posibles exámenes que se pueden contestar. O sea, 4 a la 10 posibles formas de contestar. Eso. No sé si ya cae un poco más claro. Sí, profe, sí. Listo. Bueno, entonces. Profe, lo que yo te iba a decir. Ay, Dios. ¿Qué? ¿Puedo decirlo yo primero? Yo te iba a decir que si se podría subir también más ejercicios al campus, aparte. No se preocupe que ya les llega ahora la pre-evaluación. No se preocupe. Eso viene al final de clase. No se preocupe por eso. Bueno, entonces, listo. Entonces, pues, esta parte pienso que ya quedó, ya quedó acá. Entonces, pues, bueno, ya estos, estos son los resultados, los reportes. Entonces, pues, ya es que ustedes, ya que ustedes, pues, sean conscientes. Y, pues, bueno, nadie, solamente un estudiante sacó 100. De resto, bueno, tenemos como la media, la media es como 50%, más o menos, o sea, dos, sí. Entonces, para como que le presten atención al asunto. Bueno, entonces, seguimos por acá. Y ahora vamos a ver los diagramas de, ¿por qué va a bajar los nombres? No, cada uno vio su nota. Está vio su nota. Al final el cuir le dejaba ver la nota. No se preocupen. De todo gusto ya, ya ustedes la vieron, la vieron. Bueno, entonces, en los diagramas de árbol, básicamente vamos a poder hacer conteo cuando tenemos ciertas condiciones que no podemos, podemos hacer. ¿Listo? No, pues, es que para el cuchillo. Entonces, un árbol es algo que tiene dos elementos. Los nodos y los enlaces. ¿Listo? En los enlaces tenemos, básicamente, los enlaces tenemos, básicamente, esto acá. ¿Sí? Tenemos que los nodos se conectan a través de enlaces. Los nodos, pues, pueden encontrar alguna información. Y la relación con otros nodos es a través de estas líneas que se conocen como aristas. Esa es la forma de conectarlos. Y, bueno, esa es la explicación básica de lo que es un árbol. La veremos ya formalmente cuando veamos gráficos. Entonces, algunos problemas se pueden solucionar utilizando diagramas de árbol. Un árbol está formado por una raíz y un determinado número de ramas que parten de la raíz. Los resultados posibles están representados por las hojas del árbol, que son los extremos de las ramas. Son los extremos de las ramas. Bueno, ¿cuántas cadenas de longitud 4 no tienen dos unos consecutivos? Entonces, uy, eso no ponerse a mirar es complicado. Pero con un diagrama de árbol es fácil. Porque con un diagrama de árbol, básicamente, dimos las tareas. Les dicen dos unos consecutivos. Entonces, para llenar la tarea 1, es llenar el primer bit, ¿no? Entonces, para llenar el primer bit, tenemos la opción 0, 1 o 0. ¿Qué pasa? Ya cuando hacemos la tarea 2, como es condicionada, para llenar el segundo bit, como aquí hay un 1, pues, no pueden seguir un 1. Porque dicen, no tienen dos unos consecutivos. Entonces, aquí sigue un 0. Si tiene un 0, pues, podemos llenarlo con 1 o con 0. El tercer bit, que sería la tarea número 3, podemos llenarlo, en este caso, de dos maneras, porque tenemos un 0. Si tenemos un 1, solo de una manera, y así viene. 1, 0. Y, finalmente, la tarea 4, que llena el cuarto bit bajo la misma regla. Después de un 1, no puede haber otro 1. Entonces, en total, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En total, tenemos 8 posibles cadenas de 4 bits, que cumplen, que no tienen dos unos consecutivos. Y aquí están las soluciones, que son efectivamente 8. Que sería 0, 1, 0, 0. Bueno, aquí están completas. Y ninguna de estas cadenas tienen dos unos consecutivos. Miremos otro caso. En un torneo de dos equipos consiste en lo más de tres partidos. El primer equipo que gane dos partidos resulta vencedor. Entonces, tenemos equipo 1 y equipo 2, ¿correcto? Entonces, los que están marcados en azul son los que, perdón, los que están acá son los que han ganado. O sea, el partido 1 lo puede ganar el equipo 1 o el equipo 2. Si ha ganado el equipo 1 y el equipo 1 vuelve a ganar, pues ya, gano el equipo 1. Si ganó el equipo 2 y vuelve a ganar el equipo 2, pues ya, gano el equipo 2. Si ha ganado el equipo 1 y luego gana el equipo 2, pues viene el desempate. Si gana el equipo 1, pues gana el equipo 1. Si no, gano el equipo 2. Y acá, si gano el equipo 2 y gano después el equipo 1, pues ya viene el partido decisorio, que gana el equipo 1 y el equipo 2. Entonces, estas son las posibilidades. Ejemplo 3. Supongamos que en un modelo de camisetas se fabrican en 3 tallas diferentes, XXL y XXL. Cada camisa se fabrica en 3 colores, verde, rojo, azul. Excepto para la talla XXL, que solo se fabrica en rojo. ¿Cuántas camisas diferentes debe de haber? Entonces, miren acá. Primero, seleccionan la talla. De la talla es XXL y XXL. Y seleccionan luego eso, verde, rojo y azul. Tenemos 1, 2, 3. Luego la XXL, 1, 2, 3. Tenemos 6. Y en total de la XXL, que solo XXL, que solamente viene en rojo. Entonces, en total contamos 7 maneras de seleccionar las camisas. ¿Cuántas camisas pueden haber? 7 formas. Bueno, eso de llegar más de árbol, pues no hay mucho que decir. Básicamente es hacer el conteo, pues, considerando, pues, las tareas. Y cómo las tareas se relacionan entre sí. Cómo es condicional. Entonces, pues, mejor hacerlo. Como la tarea 1 y luego la tarea 2. Las tareas pueden hacerlas en el orden que quieran. Y, pues, va a dar el mismo resultado. El mismo resultado es si escogemos color. Primero. Tenemos verde, rojo y azul. De esta, pues, de verde podemos tener los 3 tipos de camisas. Sin ningún problema. En rojo solo podemos tener XXL. Y en azul podemos tener X, XL y XXL. Como ven, da exactamente 7. O sea, las tareas se pueden hacer en el orden que uno quiera. Recuerden que esto, pues, las tareas se pueden conmuntar. No hay ningún problema. ¿Sí? No hay ningún problema. Va a dar exactamente lo mismo. Va a dar exactamente lo mismo. En el rojo también estaría XXL, ¿no? ¿En cuál? En el rojo. Profe, no sería más bien que solamente XXL esté en rojo. Ah. XXL solo está en rojo. Miren. Pero aquí también lo coloco en amarillo y en verde. Y solo iría en el rojo, ¿no? ¿Por eso? Ah, ya les entendí. Sí, lo hice mal. Realmente es así. Ya les entendí. Sí, está mal hecho. Y corrámoslo un poquito. Sí, porque en rojo vienen las 3. X y luego acá XXL. Aquí está. De todos nos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Igual. Sí, sí. Tiene toda la razón. Sí, porque en rojo vienen las 3. En rojo vienen las 3. Y en verde y en amarillo pues no hay XXL. Sí tiene toda la razón. Pero de todos nos da lo mismo. Miren, da 7. Ya tenemos 2 aquí, 3 acá y 2 acá. 4 más 5, 4 más 3 igual a 7. Entonces, da igual. Las tareas pueden hacerse en el orden que ustedes quieran. Este es en el caso pues de grama de árbol. O sea, lo pueden hacer de una manera u otra. No hay una fórmula para hacerlo. Bueno, aquí tenemos algunos ejercicios. Entonces, vamos a mirarlos. Bueno, este ya. 18 estudiantes y 325 ingeniería de sistemas. Entonces, para elegir un representante, para escoger un representante. Los representantes, pero estaba aquí. La 18 por 325. Y acá el 18 más, 325. Pues porque eso lo pueden escoger el representante de uno. Si es con uno de sistemas, luego puede escoger uno del otro. ¿Listo? Bien. El ejercicio 2. Un cuestionario tiene 2 preguntas. Cada uno tiene 4 posibles respuestas. Entonces, lo mismo. Miren. Esta está basada. 4 a la 10. Eso estaba aquí. Y 5 a la 10. Igual aquí están explicados. ¿Cuántas minúsculas existen de longitud 4 o menor? Entonces, ahí viene algo interesante. ¿Qué tienen que analizar ustedes cuando les preguntan cuántas cadenas de letras minúsculas existen de longitud 4 o menor? Entonces, existen 26 letras. ¿Qué les pueden decir ustedes? ¿De cuál es la longitud 4 o menor? ¿Qué tienen que analizar? ¿Cuál sería la tarea 1? ¿Cuál sería la tarea 1? Profe, pues, las de 4, luego las de 3 letras, luego las de 2 letras y una sola, pues, no sé si una sola letra puede ser una cadena, pero yo creo que sí. ¿Y eso es una letra? ¿Eso es una cadena? De 3 letras, de 2 letras, tarea 1 y una letra. Pero este ejercicio tiene veneno también, y les adelanto. Tarea, tarea, ¿por qué estas tareas me están quedando mal? Este ejercicio tiene una trampa. Tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4 y tarea 5. Cadenas de tamaño 0. Existen. ¿Sí? A veces uno no piensa en eso, pero sí, efectivamente. ¿Cuántas cadenas de tamaño, cómo se relacionan estas tareas entre sí? ¿Regla de la suma o regla de la multiplicación? De la suma. De la suma, ¿no? Entonces, vamos a sumar. Profe, es que yo casi no he entendido estos ejercicios, porque 46... ¿46 en dónde? Es 4L. Es que es 4L. Ah. 4 letras. 3 letras. 2 letras. Una letra y cero letras. Listo. Entonces, ¿cuántas cadenas de tamaño 4 con 26 letras existen? A ver, ¿cuánto sería? 26 a la 4. 26 a la 4, correcto. Luego, ¿de 3 letras? Lo mismo, 26 a la 3, 2. 26 a la 2, 26 a la 1 y 26 a la 0. Increíblemente sí, esta es tramposa, ¿sí? Cuando le pidan de cadenas de longitud de menor a algo, siempre consideren la cadena de tamaño 0. Existe, existe. Es algo conceptual, pero existe. Entonces, aquí sería 26 a la 4, más 26 a la 3, más 26 a la 2, más 26 a la 1, más 26 a la 0. Esa es la respuesta. Miren este código. Miren este código. Dado el siguiente código, ¿qué valor de K toma al final? ¿Qué piensan con eso? Tienen un foranidad hasta N. ¿Qué piensan ustedes? Tienen ese for ahí. Un foranidad 2. Muchos foranidad. ¿Qué piensan ahí? Cuando ustedes vean foranidad 2, se aplica regla de la multiplicación. ¿Listo? Cuando vean foranidad 2, ahí se aplica regla de la multiplicación. ¿Le ha explicado eso? ¿De cuántas maneras se hace el primer? El primer for, ¿cuántas veces lo hace? De 1 hasta N1. ¿Cuántas veces itera? Bueno, entonces, a veces siento que estoy dando clases solo. Vamos a ver. Entonces, vamos acá. Entonces, sería, entonces el valor total de K sería igual a N1 por N2 por N3 más, perdón, por, muchas veces, por N sub N. Cuando vean foranidad 2, lo que ustedes deben de hacer es manejar regla de la multiplicación. ¿Listo? Entonces, ese es el valor final de K. ¿Listo? Entonces, sería básicamente regla de la multiplicación. ¿Listo? Entonces, en este caso, porque el for, el primer for se hace N1 veces, el segundo for se hace N2 veces, N3 veces, N4 veces. Entonces, el número de veces que se itera acá y más adentro va hoy siendo la función de la multiplicación. Esto es cuando les toca analizar con. Bien. ¿Y acá qué piensan? De este for que no están niados, están separados. ¿Qué piensas de ese? Sería lo mismo, pero con el principio de la suma. Con el principio de la suma. Exactamente. Entonces, el valor de K, pues primero se suma N1, luego se suma N2, luego se suma N3. Aquí no es que sean mutuamente excluyentes, sino que sencillamente, pues, se suman de esa manera y se usa regla de la azul. Bien. Entonces, bueno, la de las cadenas, aquí está hecho. Bien. Entonces, aquí viene cuántos son divisibles. Entonces, para saber si un número es divisible, entre 100, bueno, aquí hay algo que quiero corregir. Ah, no, no, no. Ahí está bien. Entonces, listo. Yo hubiera preferido entre... Ok, ok, no hay problema. Entonces, cuando ustedes tengan un número entre un valor y el otro, ustedes sencillamente consideran la distancia entre estos dos números. La distancia entre estos dos números es 900. O sea, hay 900 números entre el 100 y 999, incluidos. Incluidos. Entonces, los divisibles por 7 serían piso de 9 centímetros. Básicamente, esto viene de esta manera. Entonces, ¿cuántos son divisibles por 7? 900 entre 7. Observe que hay 900 números entre el 100 y 999. Aquellos que no son divisibles... Entonces, ¿cuántos son impares? Aquellos que no son divisibles por 2. Si usted tiene 900 números pares, ¿cuántos impares tiene? De verdad, si usted tiene de 900 números, 450 números pares, ¿cuántos impares tiene? Según eso. 450. 450. 450, ¿no? ¿Cuántos tienen los tres dígitos iguales? Entonces, básicamente, tres dígitos iguales. El primero, bueno, entonces acá hacen un análisis como los tres dígitos, no pueden ser cero, ¿listo? Como no pueden ser cero porque abastan entre 100 y 999, esto es por restricción del problema. ¿Listo? Como esto es por restricción del problema, uno a veces tiene que tener en cuenta la restricción del problema. ¿Listo? Porque, miren, entonces uno puede erróneamente decir que 10 números, y eso no es cierto. Porque usted no puede tener el 0000. Entonces, es por restricción popular. Bueno, el primero lo puede llenar de nueve formas, el segundo por uno o por uno. Luego, ¿cuántos no son divisibles por cuatro? ¿Cómo harían ustedes eso de no son divisibles por cuatro? Calcular los divisibles por cuatro y restárselos al total. Y restárselos al total, exactamente. Profe, una pregunta de ese ejercicio y del primero. Cuando está buscando los divisibles por cuatro y por siete, pues hace como nosotros lo hicimos antes, ¿no? El piso por la división de los números, pero eso no apuntaría los números desde el 1, no desde el 100. No, lo que pasa es que está contando 900 números. Yo prefiero entre el 1 y el número, pero aquí lo que están haciendo es que cuando usted tiene un número entre 100 y 999, usted tiene 900 números entre esos dos valores. Esa es la lógica que utilizan allí. Hay 100, hay 900 valores entre este y este. Es por eso. Es por esa razón. Listo. Entonces, bueno, continuo por acá. Bueno, ¿cuántos divisibles por tres o por cuatro? Entonces, parten dos tareas. Entonces, los divisibles por tres y por cuatro, luego sumar los que son divisibles por ambos, y luego restar los que son divisibles por ambos. Al tiempo con lo que les expliqué, divisibles por tres, divisibles por cuatro, y aquí serían los divisibles por el mínimo común múltiplo de tres y cuatro, pues que el mínimo común múltiplo entre tres y cuatro vendría siendo doce, ¿no? Ahí no tiene más opción, sería doce. Sí, porque no tenemos en común entre los dos. Aquí entre tres, aquí uno, cuatro, dos, dos. Listo. Entonces, da tres por cuatro. Entonces, efectivamente dividido doce. Entonces, lo mismo, el mismo valor. ¿Cuántos son o bien divisibles por tres o bien no son divisibles por cuatro? Miren esta. ¿No son divisibles por tres o no son divisibles por cuatro? ¿Cómo atacarían ese problema? ¿Cómo atacarían ese problema? Pues no sería como, es más o menos lo mismo que el anterior, ¿no? Simplemente calcular los que no son divisibles por tres, los que no son divisibles por cuatro, y restar los que no son divisibles por ambos. Correcto. Hay que calcular los que son divisibles por tres y los que son divisibles por cuatro. Entonces, aquí tenemos algo raro, que quiero ilustrar. Es que, si asumimos el conjunto universal, como los números, todos los números en ese conjunto, aquí tenemos los que son divisibles por tres, y los que son divisibles por cuatro. ¿Correcto? Entonces, acá en este universo tenemos, por ejemplo, este universo que voy a señalar, son los divisibles por tres, que no son divisibles por tres, este universo que les mostré acá, ¿listo? Incluyendo pues esto. Este es el universo que no son divisibles por tres. ¿Listo? Todo lo que está fuera del conjunto de tres, básicamente. Y los que no son divisibles por cuatro son este universo. ¿Sí? Son este universo de aquí. Entonces, pues, ¿qué hace uno? Entonces, naturalmente, van a aparecer unas intersecciones, ¿no? Naturalmente van a aparecer unas, unas, bueno, son los que no son divisibles por tres, no incluiría, no incluiría este de aquí, ¿no? Pero incluiría solo los azules. Bueno, creo que la embarro. A ver, la red lo restauro. Los que no son divisibles por cuatro, hasta los que son divisibles por tres, ¿listo? El verde va en el tres, profe. Y el verde va en el tres, ¿correcto? Ajá. Y bueno, entonces, hay algo, que cuando usted une estos conjuntos, cuando usted une estos conjuntos, y usted tiene que mirar es donde, donde se está sumando dos veces. Yo les hago una pregunta, ¿dónde se está sumando dos veces? Los que, los que no son divisibles por tres, sería el total. Sería, ¿cuántos números hay? 900, menos, 900, dividido por tres. Y los que no son divisibles por cuatro, son 900, 900 menos 900, dividido por cuatro. Entonces, hay que analizar, ¿qué se está sumando dos veces? Cuando yo hago esa, esa suma, ¿qué se está sumando dos veces? Analice. ¿El mínimo con un múltiplo del tres y el cuatro? No, en los conjuntos. ¿Qué se está sumando dos veces? La excepción, de los dos números. 900, ¿no? Observen, observen, cuando yo uno los verdes, con los azules, ¿qué se está sumando dos veces? Analícenlo bien. Observen, este es el conjunto de tres, este es el conjunto de cuatro, lo que está fuera de cuatro, es lo verde, y lo que está fuera de tres, es lo azul. ¿Qué se está, cuando yo sumo los verdes y los rojos, ¿qué se está sumando dos veces? Los números que no son divisibles, ni por ninguno de los dos. Correcto. Entonces, serían los que no son divisibles por 12. Eso era lo que yo quería llegar. ¿Listo? Básicamente. ¿Listo? Estos son los que no son divisibles por 12. O sea, no, 12. Estos son, no, 3. Y estos son, no, 4. Efectivamente, esto se está sumando dos veces. ¿Listo? Era lo que yo quería que llegara. Que básicamente es estos cruces que ustedes ven aquí, estos cruces que ustedes ven aquí, ¿sí? Que no son divisibles por los dos, básicamente. Entonces, eso era lo que yo quería, lo que yo quería que vieran. Eso se está sumando dos veces, ¿sí? Entonces, pues, lo hacemos de esta manera. Entonces, por eso, 900 menos 300, 900 menos 2, 25 y 900 menos 75. Entonces, lo aplicamos igual. 600 menos 675 menos 825. Entonces, hay 450 números que no cumplen. Básicamente siempre, utilicen el análisis de conjuntos. Siempre, por ejemplo. Bueno, ¿cuántos son divisibles por 3, pero no son divisibles por 4? Entonces, ¿cómo harían esto? ¿Cómo sería el análisis de conjuntos de este señor? Divisibles por 3, tengo los divisibles por 3, tengo el conjunto universal, tengo los divisibles por 3, tengo los divisibles por 4. Entonces, ¿cuáles son divisibles por 3 y no son divisibles por 4? Divisibles por 3 y no por 4. Solamente pone los del 3 que no estén en la intersección, ¿no? Exactamente. Si ustedes lo pillan, tengo los del 3, ¿no? ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Cuántos son divisibles por 4? ¿Cuántos no son divisibles por 4? ¿Cuántos son divisibles por 4? Entonces, necesitamos los que no son divisibles por 4. Entonces, sería la intersección entre el conjunto verde, sería la intersección entre este conjunto verde, y el, y el rojo, ¿sí? Entonces, la intersección sigue siendo el mismo 3. Si ustedes ven, es el mismo conjunto 3, pero quitándole, ¿qué? ¿Qué le quitamos? La intersección entre el conjunto, o sea, la intersección, conjunto universal, interceptado por los conjuntos del 3, llamémoslo A, pues esto es igual a A. Eso es una regla. La intersección entre un conjunto universal, con otro conjunto, es el mismo conjunto. Entonces, listo, solucionado eso. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es intersección? ¿Qué no contiene? ¿Qué no contiene esa intersección? Miren acá, lo que se intercepta el verde y el rojo. Se ven muy bien. ¿Qué no contiene? Ya sabemos que es el mismo conjunto. Eh, profesor, sería menos la intersección de A con el de 4, ¿no? Exactamente. Esto sería en total, 900, sobre 3, menos, 900, sobre 12. Le restamos al conjunto, la intersección con 4. Porque aquí dice I. Entonces, pues básicamente, daría 300 menos 75. ¿Listo? Que eso es lo que está dando. ¿Cuántos son divisibles por 3 y por 4? Pero eso es fácil, ¿no? Por 12. Ya se comenten. Entonces, ¿de cuántas maneras puede un fotógrafo de boda ordenar un grupo de personas de 6 a 5? Entonces, los novios deben salir juntos en la foto. Los novios no pueden salir juntos en la foto. Y la novia solo puede salir a la izquierda del novio. ¿Cómo harían eso? ¿Eh? Imaginen la fiesta. Tienen las 6 personas. ¿Listo? Tienen las 6 personas. ¿Qué harían ustedes para contar las veces que aparece la novia al lado del novio? La número 1. Novia y novia juntos. Novia y novio juntos. Profe, pues como son par, hay 3 posibilidades que sería de dividirlo entre 2, que son las 2 personas. ¿Dividirlo entre 2? ¿Cómo así? ¿Las 6 personas? ¿Las novia solo puede estar a la izquierda del novio? No. La novia va junto al novio siempre. Pero se toma los novios como una persona. Exactamente. Se toman eso como una persona. Correcto. Y la forma de organizarlos, entonces nos quedarían 5. 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Porque había 5 personas. La primera posición puede colocar de 5 formas, la segunda de 4, de 3, de 2 y de 1. Pero hay un detalle que no hemos contado. ¿Qué detalle no hemos contado? Hay un detalle ahí que falta. Hay un detalle ahí que hace falta. ¿Que otra persona pueda estar en la misma posición en las dos fotos seguidas? No, esto ya lo contamos aquí. Esto ya lo contamos aquí. Ellos pueden ir en cualquier, pero siempre hay un de ahí juntos. Pues cuantas formas. Que esa es la juntos y falta mirar el orden. Entonces sería, ¿Por? ¿Por qué por 2? ¿Qué posibilidades hay de los novios y la novia? ¿Qué posibilidades? Que uno esté a la izquierda y el otro mismo a la derecha. Y el otro a la derecha, ¿no? Entonces, efectivamente, puede ir así, que la novia esté a la izquierda o que la novia esté a la derecha. Entonces, por eso se multiplica por 2. ¿Listo? ¿Por qué? Esto realmente tiene dos posibilidades. ¿La novia está a la izquierda o la novia está a la derecha? Dígame. Ponemos ese desde el 5 hasta el 1 porque ya eliminamos una posición haciendo una a los dos novios. Ajá. Sí. Ok. Listo. La segunda es, los novios no pueden aparecer juntos. ¿Cómo harían eso? Los novios no pueden aparecer juntos. ¿Cómo harían eso? Le restamos esta a todo. Y el todo es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 menos 2 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿De dónde éste sale 6 por 5 por 4 por 3 por 2? Considerando las 6 personas. En la primera posición la puedo colocar de 6 por 1. Ya si pongo una persona ahí, pues me quedan 5. Entonces, por eso, por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Listo. Y la tercera, la novia siempre debe aparecer a la izquierda del novio. ¿Cómo haríamos eso? Solamente una forma de la de arriba, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿no? No. La novia siempre debe aparecer a la izquierda del novio. Si el novio está acá, siempre va a aparecer a la izquierda. O sea, siempre a la izquierda la novia. Fíjense, esa es más sencilla de lo que dice. es que estamos en una posición. No, no sería por 2, sino por 1. No, porque van juntos y que vayan a la izquierda pueden ir separados. Las reglas que la novia vaya a la izquierda. No necesariamente tienen que ir juntos. efectivamente esto es 6 factoriales. Entonces ahí se habla de la mitad de las posibilidades que existen. ¿Cómo? ¿Cómo no escuché? Entonces ahí se hablaría de la mitad de las posibilidades que existen. Sí, correcto. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, efectivamente. Y ese es el razonamiento. ¿Por qué? ¿Por qué llega a ese razonamiento? Porque pues solo se toma a la izquierda. Y pues, o sea, la forma está a la derecha o a la izquierda. Y solo estamos tomando a la izquierda. Exactamente. En la mitad de las fotos aparecerá la novia en la izquierda. Y en la otra mitad aparecerá la derecha. Es por eso. Y exactamente lo que dice Valentino es correcto. Tenemos una situación que están a la izquierda y otra situación donde están a la derecha. Entonces igual aquí está hecho, miren, 720. Luego acá por 2. Entonces 240 formas. Los novios no pueden salir juntos, pues, en la resta. Y en esta última, la mitad. ¿Listo? Porque en la mitad de las fotos la novia saldrá a la izquierda. Y en la otra mitad saldrá a la derecha. No hay más posibilidad. ¿Sí? Bien. Y ahí pues tenemos las referencias y ahí empezaríamos con combinatorias y permutaciones que es lo que yo seguiría. Aunque yo empiezo con principio de paloma. ¿Preguntas hasta allí, muchachos, sobre esto? ¿Preguntas? Profe, yo en realidad sí sigo dudando del por qué tomamos a los novios como una sola persona si yo digo que hay seis personas incluidos los novios, entonces serían cuatro puestos más para mí. Es que no entiendo por qué lo tomamos juntos. Tienen que ir juntos. Y por eso, igualmente siguen siendo personas, entonces yo lo tomaría como dos personas, no como una. Lo que pasa es que para ubicarlos, tienes que ubicar los dos al tiempo. Entonces se quitan puestos. Es por esa razón. O sea, porque cuando... No lo tomen como personas, tómenlo como posiciones. Ya no hay seis posiciones, sino ya hay cinco, porque una la ocupan los novios. O sea, ellos tienen que ir, o sea, a la hora de ubicarlos, tienes que ubicar a los dos juntos, obligatoriamente, en el primero. Entonces, si tú ubicas el novio, ¿qué significa? Ubicar el novio, ¿qué implica? Si ubicas al novio. En la primera... O sea, ubicas el novio. ¿Qué implica eso? ¿Se ubicó a la novia también? Que tiene que ubicar a la novia al mismo tiempo. O sea, por eso se consideran una sola persona. Ah, ok. Pero creo que ya entendí. Creo que ya entendí. Entonces, tenemos seis posiciones. Y yo puedo colocar al novio en cualquiera, pero apenas coloco el novio, coloco la novia. Entonces, ya serían cinco posiciones, porque coloco el novio y ya me quedarían... Sí, correcto. Hagan de cuenta que están pegados. Sí, hagan de cuenta que están pegados. Sí, es una pareja tóxica, básicamente. Yo eso también lo pensé. Sí, o que la novia es tóxica y no se le quita encima al novio, o que el novio es tóxico con la novia y no se le quita encima. Entonces, pues, si usted ubica a uno o al otro. Sí, están recién casados, ya luego ni se soportarán. Pero, pues, por ese momento, entonces, sí, son tóxicos. O sea, no pueden estar separados. Y si están separados, pues, ya hay imaginación que están engañando. ¿Listo? Entonces, sí, efectivamente es por eso. Los consideras como una sola, porque la novia y el novio, una vez que ubiques a uno, significa que ubicaste al otro, en ese caso. Entonces, la recomendación ahí es que muchas veces los problemas no los puedes leer con las técnicas que vimos. O sea, ahí no arregla la suma, arregla el producto y principio de inclusión y exclusión. Y además de darle esa albuicibilidad. Entonces, lo que usted tiene que hacer es entender y hacer muy bien el problema. Entonces, yo les voy a dejar, entonces, ese examencito. Ya ahorita, al final de clase, se los mostraré para que ustedes, pues, lo hagan. Y ya empezaré con principio de palomar, con miras de terminar combinatoria la próxima semana y, pues, después dar recurrencias, porque recuerden que el examen lo tendremos en la semana número 6, si no estoy mal, ¿no? Vemos una clase de esto, de conteo combinatoria, ya la terminamos. Luego viene combinatoria avanzada, que eso lo veremos la próxima clase. Y luego la de recurrencias. Recuerden, pues, que tenemos tres parciales, ¿no? Tenemos tres cortes. Entonces, muchachos, no se hayan quedado atrás estudiando el libro y fue básicamente eso. Entonces, voy a cortar aquí la grabación porque... Un momento. Permítanme.